En primer lugar, damos las gracias a la escuela, al Centro Superior de Hostelería de Galicia por darnos la oportunidad a Arcos, a través de Javier, de dar una clase magistral. Nuestro interés de Arcos es que aprendáis con Javier unas recetas, algunos trucos que nos pueden venir bien siempre para cocinar y nosotros, como el cuchillo, queremos estar presente en todo el proceso de creación de la receta. Nosotros estamos en Arloacete, fabricamos todos nuestros cuchillos aquí en Arloacete y la fábrica fundada desde 1875, aunque desde 1745 ya existen algunas piezas que se conservan en los museos en el que testigoan que Arcos, la familia Arcos, fabricaba cuchillos. Lo que intentamos hacer desde nuestras instalaciones es hacer el mejor producto, contar con ideas y con vosotros, con los que os dedicáis luego a la restauración, a la hostelería, para daros el mejor producto. Y bueno, pues como nuestro cuchillo tenemos mis referencias, por lo tanto intentamos abarcar y cubrir todas las necesidades. Y bueno, cualquier duda sobre la empresa la podemos ir hablando, pero bueno, lo importante es que Javier, al que conocéis, este restaurante Don Agilo de Madrid, os enseñe sus trucos y cómo cocinar mejor, que por eso estamos ahí. Perfecto. Muy bien, pues nada, yo, la verdad que para mí hoy es un día muy, muy especial, ¿no? Porque, como bien sabéis, yo estudié en esta escuela, yo estaba sentado ahí hace 10 años y, bueno, pues tener la oportunidad hoy de estar aquí, pues para mí es una pasada, ¿no? Gracias a Arcos, gracias a la escuela y gracias a Alfonso también, porque, bueno, como no sé si sabéis también, pero yo participé en el Cocino del Año, que precisamente es el evento que se está celebrando aquí hoy y, bueno, pues tuve la suerte de, bueno, la suerte, gané en la semifinal y accedí a la final, quedé tercero y, bueno, pues te das cuenta que en 10 años, pues, se pueden conseguir muchas cosas, ¿no?